La disputa entre Ángel del Villar y Gerardo Ortiz llegó a altos niveles y el tema seguirá dando mucha tela de dónde cortar. Esto tras el allanamiento a las oficinas del Records en Los Ángeles, California. Como anunció Saps Rupero, la revista digital, el pasado 22 de mayo sobre este asunto que realizó el FBI en las oficinas del Records, propiedad de Ángel del Villar, escasa disquera de Gerardo Ortiz. En primera instancia se especuló que había detenido a Del Villar, pero horas después la compañía del Zacatecano desmintió el rumor con un comunicado en Instagram, dejando ver que el hecho estaba relacionado no tanto con la oficina del Records, sino con investigaciones, pero dirigidas a un artista, Gerardo Ortiz. Podemos confirmar que el FBI vino a las oficinas del Records y tomó varios materiales que entendemos se relacionan con la investigación del FBI sobre nuestro ex artista Gerardo Ortiz. Hasta donde sabemos, Del Records no es un tema, sino simplemente una fuente de información, para lo que cooperó plenamente con el FBI y continuará haciéndolo. Sin embargo, Bad Scene Music, actual disquera de Gerardo Ortiz, desmintió con otro comunicado lo dicho por Del Records. Hoy nos enteramos de que las oficinas Del Records y Dell Entertainment Inc. fueron registradas por el FBI, así como la casa de su propietario José Ángel del Villar, en aprobación con una orden del registro emitida por el gobierno federal. Y continuó el comunicado. Gerardo Ortiz actualmente tiene una demanda pendiente ante el Tribunal Superior de Los Ángeles y el Comisionado de Trabajo de California contra las compañías Dell por supuesta conducta fraudulenta, incumplimiento del deber fit usuario, incumplimiento de contrato y violación de la ley de agencias de talento por estafar al señor Ortiz de mucho, decenas de millones de dólares. Al menos eso dicta el comunicado. Y para finalizar, hace hincapié que la búsqueda del FBI en las oficinas de Del Records no involucra a Gerardo Ortiz, lo cual nos trae varias interrogantes. Sin embargo, Ángel del Villar se mostró muy sereno ante la situación. De hecho, compartió historias en Instagram minutos después del allanamiento. En una de ellas, se ve que está en su auto, escuchando el tema Jefe de Jefes de los Tigres del Norte, lo que según usuarios de Twitter, era una indirecta para Gerardo Ortiz. Ángel del Villar y Gerardo Ortiz tomaron fama a principios del año 2000. Cuando el empresario conoce el intérprete de Damaso y al no poder conseguir una disquera para Ortiz, es así como decide crear Del Records. Y de esa manera comienza un imperio musical. Ambos lograron el éxito de manera casi inmediata. Sin embargo, algunas diferencias de opinión llevaron a Gerardo Ortiz a dejar la compañía de la cual fue el artista principal por espacio de nueve años. También dejaron el nido de Del Records artistas como Luis Coronel, Los Plebes del Rancho, Chiquis Rivera quien fue pareja sentimental de Ángel del Villar. Y también Regulo Caro dejó la discera. Pero el emporio de Ángel del Villar continúa con diversos artistas y con éxitos más que comprobados. La situación de Del Records y Ángel del Villar continuará y nosotros en Sapsgrupero le daremos total continuidad. Porque recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.